Darlene Solo Quiero Tus besos Y encontrar Para Es Sentir Un Recuerdo A su olor Oh no A tabaco Y un poco Oh Oh A mi Te extraño Tanto No puedo Dejar De pensar En ti Nena Te quiero Toda No puedo Dejar Lavar De pensar En ti Un Recuerdo Ese olor Oh no 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 Darlene 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 Cierra tus ojos y estaré de él para ti, oh, sí. Gracias.